Hola amigos de Historia Manía, bienvenidos a este nuevo espacio que estamos abriendo para todos ustedes. Vamos a hacer un podcast cada semana, ya lo iremos difundiendo en nuestras distintas plataformas. Les va a gustar, es justamente de lo que trata el proyecto, o sea, difusión histórica y de la cultura. Claro, no todos son recorridos, no todo es solamente ir a visitar lugares, sino también acercarse a algunos temas que son muy interesantes, como el que les voy a presentar hoy, y que lo quiero hacer de una manera diferente, de una manera que me parece novedosa y atractiva, justamente para ustedes. Espero los disfruten, con este comenzamos, y justamente, qué mejor que hablar de la piratería. Aquí están viendo mi bandera llamada Jolly Roger, que es la bandera por excelencia de la piratería, la que todo mundo conoce. No es la única, ahorita lo vamos a ver, pero pues sí es la que, cuando uno piensa en piratas, es la que aparece. Y es que este es un tema de la piratería muy, muy interesante, que tiene muchas matices. Por ejemplo, no hay que olvidar que aunque hoy día el cine, la literatura y medios de difusión masiva, pues nos lo ponen como héroes, ¿no? Hay caricaturas sobre piratas donde son salvadores, donde son revolucionarios, en algunas otras obras, pero, pues también hay que decirlo, tienen una parte delincuencial, terrible, en muchos sentidos, de lo que puede llegar a ser el crimen, que pues no hay que olvidar, ¿no? Entonces, es un tema como muy atractivo, porque habla de gente libre, de gente aventurera, de gente revolucionaria, de gente que da su vida por un ideal, sea cual sea este, de gente muy valiente, de gente muy hábil en el combate, en la navegación, es decir, tenemos todo un imaginario sobre los piratas. Entonces, pues es un tema que finalmente, aunque hoy lo tenemos un tanto, pues novelado, ficticio, exagerado, pues no deja de tener unas bases históricas, es decir, que se basa completamente en hechos reales, que de hecho podemos encontrar en documentos como en el Archivo General de la Nación, que podemos encontrar en novelas, justamente que se basan en esos testimonios de aquellos años de la piratería, me estoy refiriendo sobre todo aquí en México. Entonces, es un tema que finalmente sí tenemos conocimiento histórico de este, aunque, como ya también lo comenté, también tenemos esta vertiente donde se hace ficción. Entonces, este tema de la piratería, pues vamos a comenzarlo por el símbolo por excelencia de la piratería, que es la bandera Jolly Roger, que es la que tenemos aquí atrasito, o compartiendo pantalla, se las voy a mostrar. Ahí está, esta es la bandera Jolly Roger. Ahora, es una bandera muy curiosa, para empezar, pues la calavera con los dos huesos cruzados, ¿no? Algunas veces se cambian por sables, pero esta versión que les estoy mostrando, y esta que tengo aquí a mi espalda, es con los dos huesos cruzados. Es una bandera que va mucho más allá de la piratería, es decir, los piratas no son los que la crean. Los piratas, como tal, son los que la retoman del pasado para ser la suya. Quizá lo que sí, pues se le aumenta, pues es el parche, ¿no? Característico del pirata, la bandera negra, que también en la navegación es característica del pirata, pero el símbolo como tal, es decir, la calavera y los dos huesos vienen de tiempo atrás. La primera vez que lo encontramos ya documentalmente va a ser por ahí del año 1700, 1701, ¿vale? Donde estamos ya en entrada de la época de auge de la piratería, especialmente en el mar Caribe. La época de auge, pues va justo en la primera década del siglo XVIII, y la primera vez que se habla de ella, o que se escribe de ella, va a ser en, va a ser por un inglés, o sea, un capitán inglés, un capitán de navío, que va a enfrentar a un pirata francés, o aparentemente de origen francés, que se escondía muy cerca de Santiago de Cuba. Recordar que el Caribe era una zona muy atractiva para los piratas, por toda esta riqueza que salía desde las colonias españolas, y que pues justo navegaba por el mar Caribe, y de ahí salía atravesando el Atlántico hasta España. Pero ya no solamente para el siglo XVIII tenemos colonias españolas, ya también tenemos colonias inglesas, colonias francesas, colonias holandesas, colonias belgas, es decir, ya tenemos todo un panorama de colonias europeas que juntan sus riquezas y las envían a Europa. Entonces, para los piratas era muy, muy atractivo esta zona, e insisto, no solo por los barcos españoles, que quizá eran los más atractivos, pero pues había de otras nacionalidades. Entonces, este barco francés, que se escondía en Santiago de Cuba, usaba esta bandera, y así nos lo describe el capitán de la embarcación Poulx, que le enfrenta, y de hecho lo derrota a este pirata francés, y es la primera vez que se habla de, o se escribe, de esta bandera. El pirata se llamaba Emanuel Wine. Ahora, él tampoco la tomó, o la hizo, o tampoco la creó, vamos a decirlo así. El símbolo de la calavera con los huesos viene de mucho tiempo atrás, de siglos atrás. Podemos llevarlo, de hecho, hasta las cruzadas famosas. Era un símbolo que utilizó la orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén y de Malta, después mejor conocido como la Orden de Malta. Esta era una orden que, cada que sus caballeros morían, en sus lápidas se ponía este símbolo. ¿Cómo llega hasta la piratería un símbolo que viene de una cruzada o de una guerra santa? Bueno, estos caballeros de Malta, al regresar a Europa, se les retribuye con tierras y se les da Malta. Entonces, Malta, en esa época, formaba parte del reino de Aragón, posteriormente de España, y entonces estos caballeros convierten sus labores, ya no hacen una guerra santa en el Medio Oriente, sino la hacen en Europa. Recordar que los musulmanes tuvieron intenciones muy fuertes de invadir Europa, de hecho, invadieron el sur de España por ocho siglos. Entonces, se hace una especie de cruzada casera en España. Cuando los caballeros de Malta regresan y son parte ahora del reino español, pues van a combatir o van a seguir en una cruzada, pero ahora contra los turcos o los otomanos. Sobre todo, sus batallas eran en el mar, justo por tratarse de Malta, una isla. Entonces, sus batallas eran marítimas y en sus embarcaciones usaban este símbolo. De ahí es que se sugiere o se induce que los piratas empiezan a ver ese símbolo y los empiezan a utilizar. Recordar que muchos piratas son europeos o musulmanes. Entonces, sí es muy probable que a partir de ahí se haya manejado este símbolo, que haya llegado de una u otra manera a esta embarcación francesa. Quizá no era la primera que la utilizaba, pero sí la primera de la que se toma registro. Entonces, a partir de ese momento, pues la bandera Jolly Roger se extiende a todos, a todos los piratas que se ostentaban de ser piratas. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Jolly Roger? Porque no era un pirata llamado Jolly Roger. Entonces, ¿de dónde salió? Bueno, nos dice Daniel Defoe en su Historia General de los Piratas que realmente el nombre es una burla. Es una burla al gobernador de las Bahamas que se llamaba Woods Rogers. Jolly es alegría en inglés. Entonces, Jolly Roger pudiera ser el alegre Roger. Un poquito de ahí se toma Daniel Defoe para decir, era una burla para este gobernador que se supone combatía a la piratería sin mucho éxito. Entonces, ese es el origen de esta bandera. Pero varios piratas van a tomar sus banderas. Imagínense en el mar, ¿no? De repente vas navegando y ves un barco que viene sin una bandera. De repente iza la bandera negra de la piratería o iza la Jolly Roger. Híjole, sabes que va a haber algún problema. Y de repente izan otras banderas. Por ejemplo, esta bandera. Bueno, de esta ahorita hablo, perdón. Por ejemplo, esta bandera. Esta era de un pirata llamado Thomas Tew, que además de la Jolly Roger, esta la usaba como una bandera personal, ¿no? Con una que era de un pirata muy temido que se le conoce como Barbaneja, aunque su nombre era Eduard Titch. ¿Qué significa? Significa que estás a punto de morir. Eso significa. Porque es la muerte coronada con un reloj de arena, que tu tiempo está contado, y una lanza sobre tu corazón. Eso es lo que quería decir Barbaneja. Y es que Barbaneja era un pirata increíble. Era un pirata de origen inglés. Entonces, amigos, viendo esta bandera, pues hay que pensar que Barbaneja era uno de los piratas más temibles que existían. Su nombre, como les había dicho, se llamaba, era Eduard Titch, aunque le decían barba negra justo por el espesor de su barba tan prominente. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué hacía Barbaneja? De entrada, físicamente era un pirata impresionante. Medía más de dos metros, al menos eso es lo que se dice. Y para atemorizar a sus víctimas, siempre se ponía esta, bueno, en sus barbas y este pelo largo también, tanto se le hacían una especie de rastas. Se las encendía, ¿no? Se ponía mechas en ellas y se las encendía justamente para que cuando lo vieran sus enemigos, le estuviera saliendo humo. Sobre todo, muchos de sus enemigos, pues eran españoles y eso provocaba leyendas como que creían que venía del infierno y otro tipo de cosas. Y además era un cuate que efectivamente no tenía temor de Dios. Le encantaba, le encantaba asaltar iglesias, que no estaba equivocado. Si vemos los altares y pues sabemos un poquito del diezmo, de las riquezas que pueden estar en las parroquias, pues la iglesia era bastante atractiva para asaltarse. Entonces, por ejemplo, en Panamá, en la ciudad de hoy la capital, o sea, ciudad de Panamá, las iglesias principales tenían muy cerquita un fuerte, un baluarte, justo para protegerlas porque sabían que por ahí venían los ataques piratas, especialmente si el que se acercaba era Barba Negra. Ahora, Barba Negra fue aproximadamente en el siglo XVII, que estuvo hace unos años de 1600, que estuvo haciendo sus fechorías y fue detenido hasta el 22 de noviembre de 1718, es decir, ya ha entrado hacia el siglo XVIII, por el teniente Robert Maynard de la Royal Navy. En una de las batallas que enfrentaron, la batalla de ese día, pues acabó con la cabeza de Barba Negra rodando, es decir, murió en combate decapitado. Esa es la historia de Barba Negra, pero hay otros. Por ejemplo, les quiero hablar de Bartolomé Roberts, que es su bandera. Bartolomé Roberts era un pirata un poquito más intelectual, si se le pudiera hacer esa comparación. De hecho, aquí está brindando con la muerte, que de hecho no está brindando, este es su bandera. Básicamente está diciendo que él y la muerte, pues hacen que tus días estén contados otra vez, ¿no? Este reloj de arena. Ahora, Bartolomé Roberts, ¿por qué es famoso? Pues porque hizo una serie de leyes de la piratería. Obviamente leyes que todo pirata se supone que tenía que conocer, pero pues a veces la respetaban, a veces no. Era más bien leyes para su tripulación, aunque después en la ficción, en este mundo del imaginario y de la idealización de los piratas, que se ha pasado al cine, a ciertas películas que ponen que le decálogo de piratas. Y bueno, era más bien con su tripulación. Y la verdad es que tiene reglas interesantes, se las voy a leer. La primera. Todo hombre tiene voto en los asuntos del momento. Tiene igual derecho a provisiones frescas o licores fuertes en cualquier instante, en cualquier instante, tras su confiscación, y puede hacer uso de ellos a placer, excepto que la escasez haga necesario, por el bien de todos, su racionamiento. O sea, era, pues sí, tienes derechos a provisiones, puedes emborracharte, pero si hay poquito, no, no tenemos que racionar. Y puedes votar por cualquier cosa. Órale. Punto número dos, o regla número dos. Todo hombre será llamado equitativamente por turnos, según la lista, al reparto del botín. Sobre y por encima su propia participación, se le permitirá cambiarse de ropa para la ocasión. Pero si alguno defrauda a la compañía por valor de un dólar de plata, joyas o dinero, será abandonado a su suerte en el mar como castigo. Si el robo fuese entre miembros de la tripulación, ésta se contentará con cortar las orejas y la nariz al culpable, y lo desembarcará en tierra. No en lugar deshabitado, pero sí en algún sitio donde se dé por sentado, que encontrará adversidades. Entonces, había que andar con cuidado. Tres. Nadie jugará las cartas o dados por dinero. Apuesten. Cuatro. Las luces y velas se apagarán a las ocho de la noche. Si después de esa hora algún miembro de la tripulación se inclina a seguir bebiendo, puede hacerlo sobre cubierta. Cinco. Mantener sus armas, pistolas y sables limpios y listos para el servicio. Esto es a balazos. Seis. No se permite niños ni mujeres. Si cualquier hombre fuera encontrado seduciendo a cualquiera del sexo opuesto y la llevase al mar disfrazada, sufrirá la muerte. Al rato habló un poquito del transvestismo y la piratería. Siete. En batalla, la deserción del barco o sus camarotes será castigada con la muerte o al abandono a su suerte en el mar. Aquí no hay desertores. Ocho. No se permiten las peleas a bordo, pero las disputas de cualquier hombre se resolverán en tierra a espada y pistolas. Nueve. Ningún hombre hablará de dejar su modo de vida hasta que haya aportado mil libras. Si para conseguirlo perdieron extremidad o quedar impedido para el servicio, se le darán ochocientos dólares extraídos al inventario común y por heridas menores en proporción a su gravedad. Seguro médico. ¿Cuántos países hoy día no tienen seguro médico? Bartolomé Roberts y su tripulación no tenían. Diez, perdón. El capitán y su segundo recibirán dos partes del botín. El maestro, contramaestro y cañonero una parte y media y el resto de los oficiales una parte y un cuarto. Once. Los músicos tendrán descanso el sábado, pero no los otros seis días y noches, a no ser por concesión extraordinaria. Entonces, hasta músicos tenían. Entonces, vean, ya Bartolomé Roberts está refinando la piratería. Oye, estamos hablando que tiene sus reglas para su tripulación y son reglas, insisto, digo, hay seguros médicos, ya está hablando de los músicos, es decir, ya está hablando de los servicios ajenos al pirata, ¿no? De los que vienen de fuera. Entonces, pues bastante, bastante, bastante interesante este reglamento que nos pone Bartolomé Roberts. Y esta es su bandera, como la podemos ver. Bueno, amigos, pero ¿cómo se combatía la piratería? Es decir, andaban por ahí en el mar, impunes, no había capacidad de las naciones como España, Francia e Inglaterra para combatirlos, o en el caso de Inglaterra, concretamente, ¿no? Recordar que muchos de ellos después fueron nombrados como caballeros de la mesa redonda, o Sir Francis Drake, Sir Walter Raleigh. De hecho, a estos piratas se les llama corsarios, unos que trabajaban para las coronas. Y, bueno, Isabel I fue una reina que se dice que se utilizó mucho la piratería, pues para debilitar al Imperio Español y fortalecer su imperio. Gestiones que, bueno, se pueden ahondar bastante en esta relación, si sí o si no. Ahora, ¿qué pasaba en Inglaterra? Porque aquí había una situación bien, bien importante, que a lo mejor se había piratas aliados a la corona, pero no todos. Entonces, en Inglaterra, cuando eran capturados los piratas, eran conducidos a la Torre de Londres, donde había una cárcel para ellos, una cárcel para ellos donde, vean esta imagen, cómo entraban por aquí la entrada de los traidores o el puente, la entrada al puente de los traidores, perdón, y aquí van hacia esta zona donde estaba la cárcel. Ahora, ¿la quieren ver en vivo? Chequen esto. Así se ve. Ahí estamos, justamente por donde entran. Bueno, nosotros observamos desde aquí, es decir, aquí está el letrero que les mostré, aquí está el famoso puente de Londres, y por aquí es donde todavía se puede admirar esta entrada por donde iban los piratas después de ser atrapados. Ahora, después de eso había todo un ritual, los sacaban justo de aquí y los paseaban por todo el muelle. De hecho, primero los llevaban hasta esta parte, donde está el final de esta construcción, de este fuerte, y de ahí en toda una procesión, porque había, vamos a decir, una fiesta, una especie de carnaval, donde iban siguiendo a los piratas que iban a ser ahorcados, que iban para su ejecución. Ahí va toda la gente feliz porque los habían atrapado. Y después de hacer todo un recorrido por el muelle, los llevaban hasta el muelle de ejecución. Les voy a mostrar una vista justamente del muelle de ejecución, para que vean un poquito cómo se ve hoy día y se la imaginen también, ¿no? De hecho, eso es lo padre, imaginárselo cómo se vería en aquellos años de los que estamos hablando. Entonces, ahorita en unos segunditos les muestro el lugar hasta donde llegaba esta procesión que llevaba a estos piratas que estaban próximos a ser ejecutados. Y así cayeron varios, ¿eh? No solamente, pues, a los que aquí en México nos gusta llamarle como chivos expiatorios, es decir, piratas de poca monta, a los que, pues, sus influencias no llegaba a tal punto para poderlo salvar, sino también piratas importantes. Ahorita voy a mencionar al menos uno de ellos. Pues, bueno, aquí está, ¿no? The Prospect of Whitby. Así es como se llama este lugar. O Ejecución Dock. Muelle de ejecución. Y ven, hoy tenemos esta vista. Así se ve, ¿no? Por aquí llegaban los piratas. De hecho, ahorita les voy a mostrar la entrada porque llegaban por la calle. Eran traídos hasta esta zona. Esta era la última vista que tenían, obviamente, pues, en todos estos edificios que ya son modernos, ¿no? Pero aquí está esta especie de playa. Aquí está la escalera. Y aquí, inclusive, alcanzamos a ver la orca. Les voy a compartir ahorita otra vista para que vean. Ahí se ve la orca, ¿ya vieron? Hoy es un pub. Es decir, hoy tú puedes entrar y tomarte alguna cerveza o estar ahí, pues, disfrutando, ¿no? De Inglaterra. Claro que para los pobres piratas que les tocó ser ejecutados ahí, pues, bueno, era una vista terrible. Y para la gente que estaba celebrando, pues, bueno, un espectáculo medio tenebroso. Pero, pues, finalmente les gustaba o era parte de toda esta parafernalia cuando se hacía la ejecución de un pirata, ¿no? Ahí con sus cervezas, pues, sí, cantando. A lo mejor hasta había los mismos piratas que estaban ahí ejecutando a alguien de una tripulación enemiga, ¿no? Obviamente porque la gente no supiera que ellos fueran piratas. Es decir, pues, se acercaba de todos, ¿no? A ver, este, estas ejecuciones. Y vean esta vista, ahora sí, con la orca, ¿no? Aquí estaba, vean. Ahí se conserva ahí un poquito el lugar donde estaba la orca. Bueno, este lugar, les digo, medio tenebroso en su momento, ¿no? Ya vieron esta otra vista que les tengo. Y ahora vamos a ver la entrada, ¿les parece? Ahora vamos a ver del otro lado, ¿por dónde entraban estos piratas? Bueno, a ver, vamos a ver. Entraban por aquí, vean. Ahí va esta última vista que les tengo de este, de este lugar. Ahí va. No, ya se va a cargar. Para que vean ustedes el, la entrada de este, de este PUC, donde se hacía la ejecución de piratas. Bien. Ahora, nada más se está cargando. Y se los muestro. Ahí va. Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. Les voy a mostrar. Aquí está la entrada, ahora sí. Y ahorita les muestro esta última que había abierto. Pero para que vean una mejor, mejor, este, una mejor panorámica. Pero antes vamos a ver esta. ¿Por dónde entraban los piratas? Ahora, en lo que va cargando les comento. ¿Han escuchado de Walter Raleigh? Porque él fue uno de los que le tocó esta ejecución. Ven, vamos aquí. A ver. Ahí está. Perfecto, aquí es donde se entraba. Entonces, vean, por aquí llegaba todo este recorrido, toda esta manifestación. ¿No? La gente enardecida porque quería ver sangre. Los piratas, bueno, en este caso, cómo colgaban sus cuerpos. Entonces, llegaban por aquí. Y ahí está el lugar. El lugar por donde se metían los piratas y entraba la gente para, pues, para admirar ese espectáculo. ¿No? Entonces, así se ve. Así se conserva todavía hoy día. Y les estoy, les comentaba que les tenía una última vista de todo esto. Esto, ven, es un poquito y para que vean desde el mar ahora cómo se veía todo este muelle, todo este recorrido donde eran encerrados los piratas. Vamos. ¿No? Para que ahora lo vean desde otro ángulo. ¿No? Este, lo que debió haber sido un espectáculo, ¿no? Este, en contra de la piratería. Ahora, como les decía, algunos eran aliados, ¿no? Entonces, pues, había un jueguillo ahí medio, no sé si llamarle de doble moral o de utilidad, finalmente. Y aquí está. Bien, aquí tenemos, o vamos a tener. Perdón, este es el puente de Londres. Ah. Y aquí está, pues, este muelle, ¿no? Y aquí se alcanza a ver. Digo, ya les puse hace ratito una imagen. La entrada al puente de los traidores. Por aquí la tenemos, ¿no? Y está la gente asomándose. Aquí era donde primero, pues, los tenían prisioneros. Los paseaban primero por esta zona donde acababa la construcción. Caminaban para rodear la construcción. Y llegar a la calle, bueno, al lugar que les había comentado que estaba bastante lejos. O sea, era realmente un paseo bastante largo. Y pues, pues, ya sabían la suerte que tendrían, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito también de estas vistas. Y les decía, o les preguntaba de Walter Raleigh. ¿Quién fue Walter Raleigh? La verdad, este pirata, les comparto la pantalla para que lo conozcan. Es un pirata que tendría que valorársele en un punto histórico interesante, ¿eh? Les voy a poner aquí su imagen. Esta es Walter Raleigh. Ahí está. Este es Walter Raleigh. Bueno, él fundó la primer colonia de Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos. Fue la colonia de Virginia, ¿vale? Virginia en honor a la reina virgen. ¿Quién es? Pues, la reina Isabel I. Interesante el asunto. Se dice que era virgen porque, bueno, no tuvo descendientes. Entonces, ella decía que, pues, bueno, realmente sus hijos eran todos los ingleses. Y, pues, también se decía que tenía todo, pues, una política en cuanto a su rostro. Se mandaba depilar. De hecho, aquí la podemos ver. Decía que, pues, quería ser recordada no por su belleza, sino por su amor a todos los, a todos su reino, ¿no? A todos los habitantes de su reino y por sus acciones. Ahora, si fuera virgen o no, pues, la verdad, tampoco lo sabemos. Pero Walter Raleigh se dice que era su amante. Hasta ahí estoy simplemente diciendo en el se dice, ¿no? Ahora, lo que no se dice, y sí es un hecho, es que funda la primer colonia de lo que hoy es Estados Unidos. O sea, ¿podríamos decir de una u otra manera que Estados Unidos fue fundado por un pirata? Puede deducirse o puede decirse así. Y le nombra a Virginia en honor de la reina inglesa. Esto a finales del siglo XVI. También, bueno, aproximadamente en 1592, también inicia un comercio de tabaco, ¿no? Con todos los plantillos que, de hecho, es un comercio que sigue vigente en el Caribe. Lo lleva a Europa, por supuesto, igual que la papa. Es decir, cambia hasta la dieta de los europeos. Una base de la comida inglesa es la papa. Entonces, es un pirata que realmente deja una huella fuerte en la historia, tanto de Europa, como de lo que hoy es Estados Unidos. Ahora, ¿qué suerte corrió Walter Raleigh? Bueno, pues el rey Jacobo I, ya tras la muerte de Elizabeth I, tenía la sospecha, fundamentado no, pero tenía la sospecha que lo quería derrocar Walter Raleigh. Entonces, ordenó su decapitación en 1618. Así acabó Walter Raleigh. Pero su historia no acaba ahí. Porque dice la historia, mito o no, que cuando lo decapitan, su esposa, que no era Elizabeth I, su esposa recoge la cabeza y siempre la llevó consigo en una bolsa de terciopelo rojo. La dejaba en su casa y cuando salía, la tomaba y salía con ella. Cuando muere esta mujer, el hijo, pues ve, digamos ya sin la madre, el morbo que todos tenemos, que hay en esa bolsa de terciopelo rojo, lo abre y hay un caráneo de quién, de Walter Raleigh, ¿no? Entonces, por ahí, Walter Raleigh tiene hasta mucha de mitología tras su muerte. Fue un pirata de verdad importante y se le toque esta ejecución que les mostré hace unos minutos. Ahora, hasta aquí llega la primera parte de este podcast dedicado a la piratería. Pero no se pierdan muy, muy pronto la segunda, de verdad, muy pronto, donde hablaré ya concretamente de piratas que estuvieron aquí en el continente americano. Los piratas del Caribe. Pero les voy a decir algunos de estos piratas que anduvieron dando lata por esta zona, reales, ¿no? No vamos a irnos al cine ni a Disney, nos vamos a enfocar a la realidad y a estos piratas que va a ser muy, muy interesante. Ahora, espero que hayan disfrutado también las vistas que les mostré. Los recorridos que ofrece Historiomanía son de esa manera. Son a partir de estas plataformas donde vamos viendo los lugares y se les va a ustedes, este, y se van hablando, explicando ciertas cosas. Entonces, además del podcast, ojalá se animen a tomar los recorridos. Verán que no se arrepentirán, que están muy ricos en información, son atractivos y, pues, bueno, es para que también los disfruten mucho. Entonces, no se pierdan muy, muy pronto la parte 2 de Piratería. ¡Suscríbete al canal!